Hola, amantes de tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, mira, aquí tenemos a Babrinka. Vamos a jugar una partida o unos cuantos partidos, ahora os comento. He jugado ya dos partidos rápidos aquí en el multijugador, los cuales han salido bastante mal, horriblemente mal, tan horrible que no recomiendo la compra de este juego para jugar online, pero claro, me he dado cuenta que el pin era de 100 o muy cercano a 100, con lo cual, pues, es normal que vaya tan mal. Por cierto, ambos partidos los he pillado en menos de 10 segundos, ahora estoy tardando más, pero bueno, eso es un poquito de suerte también, imagino. Bueno, pues no sé por qué cojones hablo, ¿no? Porque si los dos partidos los he pillado en menos de 10 segundos... Ya, mira, aquí me ha encontrado uno con 994 cientos de pin. Obviamente esto es injugable. ¿Seguro que quieres conectarte? Sí. Y encontramos, qué bien, pin 999, pero bueno, entiendo que eso se actualiza ahora, y vemos que el pin es de 119, ahora de 60, ojo al dato, ojo al dato. No voy a jugar con Nadal, que está chetadísimo. Mira, está al menos. Vale, he visto que tiene 50 y tanto de pin, ¿no? Jugamos contra Dani. Decir que... He estado grabando el principio mío jugando contra la máquina, así que os lo dejaré al final. Y luego, también he estado grabando dos partidos online, pero que han sido desastrosos. No creo que lo deje, porque realmente han sido horribles, y espero que nos representen el juego, o más bien el modo online. Vamos a quitar esto, que me raya ya. Vamos con cara, y vamos a ver. Kachanov contra Goffan. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, que bueno, Goffan está ahí, ¿eh? Let. Muy bien. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? Bien, tengo ganas, espero que vaya mucho mejor. La verdad, y parece así a priori que va mejor, parece, ¿eh? Uf, esa ha sido fuera, para mi gusto, ¿eh? Aceleración. ¡No, hombre, no! ¿Quién me ha subido la red? ¿Quién me ha subido la red? Venga, vamos a... ¿El nota que le ha dado a repetición o algo? No, no, no creo. Bueno, vamos allá. Vale, buena. Muy bien, parece que va bastante mejor en cuanto a lag. No sé si dejaré los dos vídeos del online que jugué, porque, como digo, iban realmente mal. Aquí vemos que el juego tampoco es que vaya muy fino, ¿vale? En cuanto a animación... ¿Qué haces, tío? Si me he ido a colocar un poco a la izquierda, eso siempre lo tienes, pero bueno, no... Tranquilidad, no pasa nada. Cambiamos el ritmo. Y... No me convence. El tema de las dejadas no me convence en absoluto. Me parece una auténtica basura. La verdad, personalmente. Pero bueno... Red, otra vez, tío. Me cago en todo lo cagable. Vale. Parece que el saco ha abierto. No se la ha querido jugar esa. ¿Qué ha pasado? Bueno, falló de él, imagino, y no de los juegos. Está muy, 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 muy atrás. Aún así llega. ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Es que no entiendo... Bueno, y el otro animando... En fin. No entiendo muy bien lo que ha hecho la ma... O sea, mi personaje, de verdad. Porque... Pero bueno, no pasa nada. Vale, un Ace. Ok, estupendo. Bueno, este juego es el juego de los Ace, ¿no? O sea... Porque es que mira lo fácil que es. Ni siquiera estoy sacando fuerte. Ni siquiera estoy sacando súper ajustado, ¿sabéis? O sea... No sé, tío. Pero bueno. Mira, ahora estoy sacando normal. Para que haya un poco de... Vale. Falló mío por no moverme. Ok. Creía que... Que se me iba a mover y ya está. Pero no. No me lo creo, tío. De verdad. Esas redes... Es que además son siempre iguales. La pelota no sale de la red. Se queda pegada. Con lo cual es... Un punto decisivo. Es un punto decisivo. Pero no pasa nada. ¿Es jugable? Parece que sí. Parece que los likes... Es jugable. Parece. De momento no me está dando errores. Y me da un mal que le da otra oportunidad al juego. ¿Qué, qué, qué? Ok. Voy a tener que ganar... A Saki. Vaya saque de mierder. Por cierto. Sigue sin haber saques cortados. Y todo el rollo, ¿eh? Tenía que haberme ahí invertido un poco. La verdad, creo yo. Menos mal. Bueno. Tenemos el juego. Iguales a uno. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. De verdad, que se quede así tan... Y esas tejadas, tío. Esas tejadas imposibles. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué golpes son esos? Pero se hace una mierda, gofán. Esto ha sido todo una mier... Bueno, en fin, da igual. Muy bien. Vale. Eh, eh, ¿por qué se me va a la izquierda solo? Se me ha ido a la izquierda solo. Eso de globo no ha tenido mucho sentido. Vámonos. Dejadita, dejadita. Es que las dejadas son horribles. Son súper fáciles. Claro. Fuera. Lo siento, tío. Compañero, te merecías el punto porque yo lo he hecho fatal. Pero es que aún así... Hay tanto que comentar en cada punto que a mí no me da tiempo. Es que no me da tiempo. Pero bueno. Da igual. Estamos aquí para observar un poco. Yo para recordar el juego. ¿Qué haces? Si no le he dado a la izquierda, le he dado a la derecha. Me he colocado y luego le he dado a la derecha. Porque he visto... Además iba lenta. En fin, da igual. Eso ya me ha pasado a mí varias veces. Y en su día también me pasaba. Porque sí. Pero bueno. Vale, buena, buena, buena. Creía que se me iba a ir. Otra de las preguntas que yo tengo en este juego. Es el apuntado. Porque obviamente si pongo el juego en máxima dificultad. Cuesta más apuntar. Cuesta más la sincronización. En el online no sé en qué dificultad está. No sé si me entendéis. Pero bueno. Hay errores como el que acabamos de ver hace un momento. De GoFan. Que bueno. Está como... Lo ves esto ahora mismo. De estar esperando ahí en el banquillo. Esos errores me la sudan. ¿Vale? Son errores... Bueno, ok. Son una mierda de errores. Al final eso lo puedes pasar. Y no te va a afectar a la jugabilidad. En cambio. Cosas como hacer un globo. Y cosas así. Es más. Os pondré unas imágenes de los otros dos partidos que he tenido. Que como principio ha sido un coñazo. La verdad. Profunda. Estoy intentando hacer profundas las bolas. Red. Lo siento, tío. Bueno. Y intento... Le he dado para arriba. Porque se supone... ¿Vale? Se supone... Que es la celebración amistosa o algo así. Pero lo he hecho para que pida perdón. No para que se alegre. Porque eso de amistoso no tiene nada. ¿Entendéis? Eso el público me lo tendría que... Castigar, ¿no? Abucheándolo. O como sea. O no apoyándome. Me da igual. Bien. No me gusta, tío. O sea. El punto me lo ha ganado estupendamente. Lo que no me ha gustado es como le he dado yo. Porque... No sé. Me saca, tío. Me saca. El juego este me saca. Y... Vamos a ver. No quiero... Como digo, no quiero... Ahora no estoy sacando bien, bien, bien. ¿Eso qué es? Ok. Le habré da mal. No pasa nada. A ver si me hace otra dejada. Que molaría bastantito, la verdad. A ver. Si yo quiero ganar los saques. Directamente apuntaría... Con ángulo. Y con liftado, ¿vale? Porque parece que está OP. ¿Vale? Una cosa así. Y aún así no estoy jugándomela en apuntar demasiado. Ni siquiera golpeando muy fuerte. Porque he sacado a 188. O sea... No sé si me entendéis. Pero... Eh... Un saque normalito. Pero bueno. No quiero abusar de los ace, la verdad. Uf. Bien. 3-1. Ah, hemos ganado. Vale. Bueno, pues ya está. Buen partido, compañero Dani. Logro desbloqueado. Preferiblemente sin preferencias. O... En fin. Ahí se levanta el público. Está muy guay. Por cierto. Ojo. Algo positivo. Está muy guay el detalle de que el público se levante. Eh... No todos a la vez. No todos simultáneamente. Sino... Eh... Algunos se levantan antes. Otros después. A destiempo, ¿no? Eso está bastante bien. En fin. Espero que os haya gustado el vídeo del online. Os dejaré de todas formas a continuación unas... Unos partidos... Dos partidos que he tenido online. Eh... Uno contra Jokovic. Y otro contra Kirgios. Y también ya de paso os dejaré el principio mío de cómo he empezado a jugar este juego después de tantos meses. Contra la IA. ¿Vale? Probando un poquito algunas cosas, etc. Y cómo me he desenvuelto. Así que nada. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más, Fer. Adiós. Tenemos una presentación mejor. ¡John Eisner! Vamos allá con Tiafo. Bueno, ahora mismo yo no puedo fallar nada, claro. Sí, da igual como le dé que no puedo fallar nada. Perfecto. Vamos a pelotear entonces un poco. Saque a 235. He sacado. ¿Cómo va a ser eso, tío? A 232 ahora, tío. Pero si Tiafo no saca tan fuerte, ¿no? Vale. De momento yo estoy aquí. ¿El nota me la ha echado a mí todo el rato? Sí, ¿no? Eso está bien. Antes no era así, ¿eh? Antes me la echaba a otro lado. Ha sacado a 185. Madre mía. Madre mía. Hay algunas cosas que no, pero bueno. Da igual. Es jugable. A ver, es que es jugable, pero es que hay algunas animaciones que dan un poco de asco, hombre. Vale, han mejorado también la... El tema del liftado ahora no es tan exagerado. No. No, no es tan exagerado el liftado ahora. Vale, vamos a subir ahora la dificultad. Amateur, no. Vamos a ponerlo ya en semipro. Vale, le pega buena aceleración. Con el R2. Las dejadas son un poco truño. Buena, buena. Lo he hecho yo muy mal. Llega, tío. Y llega. Y llega Isner llegando a una dejada. ¿Lo ves? Esas son las cosas. ¿Qué ha pasado ahí? No sé por qué no le da. Le iba a dar. He soltado. Y no sé qué ha hecho. Bueno. Ok. Si pasa una vez, pues no, no problem. Será culpa mía. Cortado. Eso es un cortado. Madre mía, ¿no? He hecho un saque cortado y... Uf. Sigue sin existir. Se me ha quedado pillado esto. No jodas. Ah, vale, 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 vale. Creía que era mi ordenador, pero no. Era el juego. Se me había quedado pillado. Muy bien. Vale. Vale, guay. Perfecto. Perfecto. Vale, vamos a ver cómo saca ahora Isner el primer saque. Ah, 203. Parece que ha aumentado un poquito. Vamos a ponerlo en veterano. Eh, se me ha puesto en la mitad, tío. ¿Por qué? No sé, da igual. Como he cambiado de dificultad y tal, pues... Ha podido ser un error de eso. Eso se lo paso. ¡Ja! Lo siento. Vale. He hecho un cortado, ¿eh? Se supone. Esos golpes que deberían ser demoledores. ¡Ay! Clase mundial. Vamos. Vale. Ha sacado 240, ¿eh? Ojo. Bien. 240, ahora 226. Un poquito menos. Es que también 240 es una locura. Ah, qué buena. ¿Qué golpe ha sido ese? Ha sido un cortado extrañísimo, tío. Venga. Y además, toda la velocidad, chaval. Bueno, bueno. Lo que tú digas, juego. ¿Y las dejadas siempre se hacen así de fácil? ¿Qué le pasa? Mira, tío. De verdad. ¿Qué quieres que te diga? Hago una dejada. La cual la hago súper fácil. Segundo, es una dejada. Porque es una dejada en pista dura. Donde debería botar más la pelota. Estoy haciendo una dejada desde el fondo. Hacia una pelota que va rápido. O sea. ¿Tú sabes lo complicado que es eso? Y hacer que la bola bote muy poco y muy cercana a la red. O sea, es... Es comple... ¡Ah! Complicadísimo. O sea, aquí la has dejada. O están OP o no sé, tío. O no sé, están mal. No sé luego en el multijugador eso. ¿Cómo va? ¿Cómo estaría? Tampoco sé cómo es el multijugador. Vamos a probar el multijugador. Ahora que ya he probado esta dificultad. La cual me va justita. Yo creo que veterano sería la mía. Clase mundial ya no. Salir. No. Al menos ya te indican si guardar el partido o no. Lo cual está bien. Partido rápido. Venga, sí. ¿Por qué no? Pim, pam. Y a ver si tarda poco. Voy a dejar el tiempo. O más que el tiempo. Mira, qué rápido. Estupendo. Hay peñita aquí. Vamos a jugar con Tiafo. Y es... Molaría ver en la propia moneda si es cara o no. Vale, hemos perdido, ¿no? Estupendo. Me gustaría ver también las... Bueno, tranquilo, Jokovic, colega. Bueno, recordemos que los saques aquí están bastante OP. O sea que... Bueno, vamos a ver. Si podemos jugar un poco. Pero tío, ¿esto qué mierda es? ¿Por qué hay tanto lagueo? Pregunto. ¿Vale? O sea, me da igual perder el punto. Es el lagueo que ha habido. Porque estaba en una parte y luego hasta en otra. O sea, que me meta dos seis vale porque ha sacado bien el tío. Pero si le da a la izquierda, ¿por qué se mueve a la derecha? La dejada es una mierda. Eso tiene que estar claro. Eh, ¿hola? ¿Le das? ¿Por qué no va? ¿Por qué no va, tío? Aquí hay mucho lag. Asiento... No sé, tío. Vale, menos mal. Menos mal que no le ha dado. Pero... Debería ser más demoledor ese... Ese golpe. De todas formas, va horrible el juego online, ¿no? Bueno, no pasa nada. La dejadita de nuevo. ¿Lo ven? No llega. Es falso, tío. O sea, las dejadas están OP si se hacen más o menos bien, ¿no? Y el saque no me convence. A ver, es cierto que el saque, coño, al final va a haber unos cuantos seis. Pero no puede ser que en un partido haya 40 seis de uno y otro. ¿Entendéis? O sea, es que va un poco raro. Un poco bastante raro. Fíjate, fíjate, fíjate que va con retraso. El juez de línea ha indicado que ha entrado después de 10 minutos. Y menos mal que está fallando todo. Pero hasta las transiciones van mal. ¿Qué pasa? No entiendo. Vámonos, línea. Fíjate, ni la ha cantado el otro... El juez de línea ni ha hecho el gesto de que ha sido línea. ¿Por qué? No es porque haya sido un fallo, es porque hay muchísimo lag. Vale. No me pillabas, ¿eh? ¿Hola? Tío, mira, vamos a ver. O tengo yo muy mala suerte o no lo sé. Es que, fijaos, o sea, estáis viendo cómo va el juego, ¿no? Pues ya está. Los saque liftados son Dios, ¿no? En lo que me comentaron a mí. Y la pillo. Ok. De verdad, esto es injugable, ¿eh? Esto es injugable. Esto es injugable. Da igual que haya ganado y el punto, me da igual. O sea, es injugable. Antes que jugar yo a esto... Está clarísimo que hago otra cosa. No sé si ha sido el pringui este o lo que sea. Mira, me rindo. Salir. No se puede jugar. Fuera. Ha ganado Jokowi. Yo me rindo. Espero que le den los puntos a él. Si hay puntos o algo. Espero que le ponga que ha ganado él, ¿no? Yo espero eso. Vamos a echar otro partido rápido. Sí, vamos a echarlo. Vamos a ver el tiempo que nos llevamos para encontrar al siguiente. Eso sí, ¿eh? Hemos encontrado al primero, Super Rapid Duty. Al segundo, vamos a ver cuánto tardamos. Y a ver si terminamos el partido o no, porque va a ser más prueba que otra cosa. Vamos a jugar con... Con Babrinka, por ejemplo. ¿Por qué no? Podemos ponerlo... Pero bueno, en cuanto al saque... Es que... Ay, es una lástima, tío. Porque el juego podría estar muchísimo mejor. Pero bueno. Ah, tocando algunas cositas podría estar muchísimo mejor. Yo qué sé. Por ejemplo, pones que las bolas estas que van a media pista, que son altas y demás. Ponerlas como muy... Que puedas darle muy agresivo. Y que sea casi prácticamente un punto ganador. Porque son bolas súper fáciles. Y que puedes además golpear súper fuerte. Realmente no entiendo el por qué no lo hacen. Al contrario, queda al final toputre, ¿no? Y vamos a ver cómo jugamos esto, tío. Vale, le hemos pillado ahí un poquito. A ver si va bien, porque... Uf, tengo mis dudas. Con las transiciones y demás, tengo yo mis dudas. Menos mal, que le ha encantado. Porque si no, tiraba yo de ojo de halcón. Vemos que hay gente alrededor de la pista, como veis. Porque es una pista de estas de entrenamiento, de práctica. Bueno, falta. Me lo creo, la verdad. Vale, ese revés bueno. Ah, qué lástima. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo que seguimos jugando? ¿Que ha sido fuera? Eh... Bueno, y encima... Encima me alegro mucho. Eso... O sea... Es que es increíble. Le he dado a reacción positiva y me ha salido así como... O sea, pero si eso es una vacilada, al contrario que flipa. A ver qué hace. Uf, qué mal. Joder, ¿qué pasa, tío? ¿Por qué se me van fuera todas? Le estoy dando cortado, que es un golpe más de asegurar que de otra cosa. Y se me están yendo... Se me están quedando en la red, colega. Vale, ahí me ha pillado. A ver si cuando me pilla, pues no hay problema. Saque cortado, por cierto. Y luego se mueve. Y yo, tío, si es que es espantoso, de verdad. Y así poder jugar un poco... Pero, tío, ¿por qué ha sido al medio? ¿Pero esto qué es? ¿Qué juego es este? Lo de los saluditos lo odio, ¿eh? De verdad. Es más vacilé que otra cosa. Exacto. O sea, buena pedida. Pero es que lo ves, lo del... Eso, es que estas cosas no las entiendo. Por parte de Kirillio sí, pero por parte mía... Por parte mía no lo entiendo. De verdad. De verdad que no lo entiendo, tío. Pues nada, tío. Esto es súper aburrido. Esto no es... Un partido de Teni no es Ace, tío. Para mí al menos no es Ace. Vamos a sacar normal. Bueno, normal. Le he dado... O sea, es que ni siquiera se puede sacar normal. O sea, le he dado una vez al botón. Y no me ha entrado. ¿Por qué? Pues no lo... ¿Hola? Pues no lo sé. En fin. Ya está. Se alegran otro. Estupendo. Contrapies, por supuesto. No va a haber. Y ahí pues me la como. Porque claro, como no sé dónde va la bola... Ha sido fuera. ¿Me la han salvado? Madre mía. Pues ha fallado por poquito. El punto era bueno, ¿eh? Por parte suya, bien. Pero por parte visual mía, es que no veo. No veo nada. Y el pobre es que, claro, tiene que decir un lado u otro. Con lo cual, vaya coñazo, tío, de partido. Esto para mí es una mierda. ¿De verdad, tío? Ya había dado el punto por... Mira, tío. ¿Esto qué es? ¿Puedo ver la repe? ¿Puedo ver la repe? O aquí en multijugador no se puede ver la repe. Se puede ver la repe. Menos mal. A ver. A ver la repe. ¿Por qué no lo entiendo? No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Pero sí me ha dado en la mano. ¿Cómo coño? Es que no lo entiendo. Es que digo, a lo mejor ha sido una dejada. Algo. Un efecto visual mío. No, no. La repetición me lo ha aclarado. Contrapie. No. Contrapie no. No porque no se ha movido. Con lo cual... ¿Ha sido fuera otra vez? De verdad que putada, ¿no? ¿Se le van largas? Se le van largas. Vamos a poner el demonio. A ver qué reacción hacemos. Hacemos esto. No tiene sentido. ¿Lo ve? Es que las reacciones que no tienen sentido. Mira, el otro hace lo mismo. Ay, señor. Es que no tiene sentido, tío. No tiene sentido. Venga, muévete. Vale. Un globo. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido? Vamos a ver la repé. Yo voy a ver la repé. ¿Qué cojones ha sido eso? Es que no me lo esperaba. Porque como no se ha ido para atrás... Y luego de repente... Ah, claro. Claro, es verdad. Es verdad. Que no me acordaba yo de esto. Que las repeticiones son de dos puntos. De dos puntos. De dos golpes de raqueta. Esas son las repeticiones que hay. No, no puede seguir más el partido. No. Otra vez. Me pasa lo mismo con ese saque, tío. Que me voy al centro... Y aunque le dé a la izquierda... ¿Vale? Ya me pilla, tío. Al menos muévete. Me da igual que me meta el punto. ¿Paralelo? Paralelaco, chaval. Paralelaco. Ahí aplaude. Genial. Mira, una animación que ha estado bien. Una. Todo el rato lo mismo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Habéis visto que ha soltado...? Mira, tío. De verdad. Esas cosas... Mira, incluso eso me da igual. Siempre y cuando el juego luego esté bien. Pero, tío. Que... Que... O sea. Que me da igual que haya bug visual. Aquí que ha pillado la raqueta. O estas cosas. Eso me la suda. Vale, lo puedo... Siempre que entretenga el juego. Pero es que no me entretiene. Me... Me enfada. Voy a paralelo. Sí, señor. Lo cual hubiese sido gran error. Le he dado a la izquierda. No sé por qué el personaje se me ha movido a la derecha. No lo entiendo. ¿Vale? Logro de bloqueado en la red. Ok. Eh... Estupendo. Pues ya está. Ganador. Ha sacado mejor que yo. Eso está claro. Yo tampoco he querido sacar bien, ¿eh? Que eso también está claro. Espero que... Que lo entendáis. Pero bueno. Salimos para no volver. Porque yo el online este... Es que no lo toco, tío. Es que no lo toco. Ese globo que le hice yo a Kirguíos. Y luego le dio de espaldas. Eso fue extrañísimo. Pues esas cosas... Yo no estoy preparado para ello. Porque es que no estoy bien. Es que le faltan... Le faltan frames. Y bueno. A los online le falta de todo. Mañana lunes. Así que estad atento a... Aquí al canal. Porque mañana directo de este juego. De la Otenistos. Veré el modo carrera. Y me prepararé. Porque tomaré una decisión. Si subirlo o no subirlo. Porque depende del apoyo también que tenga. Pero bueno. Me lo intentaré tomar con humor. O yo que sé con qué. Pero luego el jugar ahora con la máquina. Vale. Lo compro. Pero el online... Roto. ¿Tú quieres jugar online con este juego? No lo recomiendo. Pero bueno. Lo dicho. Que muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más. Adiós.